Vamos entonces al concepto de notación científica. ¿Cuál es la idea de la notación científica? Vamos al miércoles. ¿Al miércoles? Sí, en la gloria. Vamos al online. Bueno, cuando tenemos la idea de un número que son demasiado grandes, y a veces que son otros números que son demasiado pequeños, y a veces necesitamos comparar esos numeritos. Por ejemplo, le podemos decir la distancia al sol, o la velocidad de la luz. ¿Qué número es más grande, por ejemplo? Son números gigantescos, entonces para compararlo, no basta con contar los números, sino ver en realidad cuál es, digamos, en este caso, en realidad la cantidad de números que iba a ver con las potencias. ¿En qué consiste? En anotar un número en notación científica, sobre todo en potencia de 10. va a ser un número con una gran cantidad de 0. ¿Sí? O puede ser el res, que tenga 0 antes, ¿no es cierto? Y después el número. ¿Ya? Pero no es general y anotarlo más. ¿Sí? Este número, el primer número, es cierto que uno bloque acá, se amantiza. ¿Ya? Este número se amantiza. Tiene que ser un número que esté entre 0, entre 1 y 9. ¿Sí? Ese número. Entre 1 y 9 tiene que estar entre ese número. No puede pasar por eso. ¿Ya? Y a partir de eso, se multiplica por 10, y la cantidad de numeritos que yo elegí, ¿no es cierto? O, a veces dice, la cantidad de 0, pero no es así tampoco, sino, la cantidad de numeritos, que siguen, después de este número que es la matiza. Por ejemplo, en este caso son 9 millones. ¿Sí? Entonces es de 9, por 10, y contamos cuántos números hay después del 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 10, 2, 6. ¿Ya? Muy bien. En fin, acá, en la matiza. En este caso, fíjense, es 0,0006. Entonces, por ejemplo, nos podrían notar como matiza el 0. Porque no puede ser, tiene que ser un número entre 1 y 9. ¿Sí? Considerando el 1 y el 9. ¿Sí? Tampoco es el número, tampoco es el número. Entonces, podría ser el número, 0006. Ah, pero uno no anota el 006. De hecho, uno dice, el 0 a la izquierda no asiste, ¿no es cierto? ¿Sí? O cuando le dicen, soy como 0 a la izquierda. ¿Cierto? Porque no... ¿Bien? Entonces, uno en este caso anotaría solamente, el 6. ¿Sí? Este sería mi, mantis. ¿Sí? Entonces anotó el 6, y, por 10, pero ahora hay uno de modo a la derecha. Me estoy moviendo a la izquierda. ¿Sí? Y cuando me muevo a la izquierda, ¿sí? Buscando mi coma, digamos, ¿sí? Tengo que ver cuánto espacio me muevo. ¿Sí? En este caso se mueve, 1, 2, 3, y sale la coma, 4. ¿Sí? Entonces, y cuando me muevo a la izquierda, le pongo el paréntesis negativo, menos 4. Lo mismo acá. Lo mismo en tiza. En 9, me empezó a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero cuando estoy moviendo a la izquierda, ¿sí? A su izquierda, me toqué a mi derecha. Me toqué a la izquierda, es menos 9. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿La mantiza podría ser 12? No. No. Porque tiene que ser de 1 a 9. Entonces, ¿tendría que ser él? 1. ¿Sí? Acuérdense que, acá en este caso, la coma va acá. ¿Sí? Uno no la anota, pero hay un coma cero, ¿no es cierto? Sí. De hecho, las calculadoras, a veces, vienen con ciertos decimales, y uno en la anota 3, le ponen 3 coma cero. O el excel, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Pero, en realidad, uno no la anota. Entonces, yo digo ya. Entonces, tengo el 1, empiezo a contar. Fíjense. Y ahí, veo que, me voy a contar los cero. ¿Sí? El 2, el cero, son 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, me muevo 7 espacios. Entonces, me queda, 1,2, le daba 7. ¿Sí? Bueno, y así, voy siguiendo. Nuevamente, acá, mi matriz, ¿cuánto es? 2. Entonces, 2,3, me muevo y un espacio en la coma, me quedo por 10 elevado a, menos 1. ¿Sí? Este, la coma, fíjense, está acá. ¿Sí? ¿Y qué hizo acá? Cuando explico la matriz, me muevo un espacio. ¿Sí? Entonces, me muevo un espacio en la coma, entonces me queda por 10 elevado a, 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 puede ser el proceso, de esa forma, o al revés. Por ejemplo, si yo le digo, 4, por 10, NO, a 3, ¿cómo activo eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Son 3, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Un minuto. Esto debería ser coma 0, no es el que yo voy a azul. ¿Sí? Entonces, esta coma, debería estar acá, en el 4. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tengo que moverme? 1, 2, 3. ¿Sí? La extraí la coma. Ok, y si le escribo, 4,3, por 10, NO2, ¿cuánto es eso? 2, 2, ¿Todo de acuerdo, no? 3, ¿Por 220? Nuevamente ahí está el 0, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir la coma, metemos y mover dos espacios, 1, 2, 4,3, ¿sí? Otra vez. 2,7, por 10, quedado a menos 2. ¿Cuánto es? 0,027. 0,027. 0,027. 0,027. 0,027. ¿Sí? ¿Acá está la coma? ¿Sí? ¿Cuándo la quiero mover yo? Acá en 2,7. ¿Cuántos espacios le tengo que mover? 2. 2. Ah, está bien. ¿Sí? 2 espacios. 3, 2, 2, 3, 2, 3, 0,027. ¿Cero es más? ¿Sí? Sí. 3, 2, 1. Ya. 1. Ya. Ahí no, ¿no? ¿Cuánto voy teniendo de mover? 5. 5 espacios. Para la L. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 6, 6, Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? ¿Cuánto es la velocidad del sonido? Y la velocidad de la luz. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la velocidad del sonido? ¿Cuánto es la velocidad del sonido? Acá está la notación científica. ¿Cuánto es la velocidad del sonido? 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 Son más de millones de metros. Son 3.000 millones de metros. ¿Sí? Y la velocidad del sonido se mueve de esto que está acá. Ahí está la misma unidad de medida. realtà. ¿Qué pasa si hago la razón entre eso? Hágale razón. 3 por 10LA8 3 por 10LA8 es gigantesco dividido por 343,2 ¿Cuánto le dio? 3 por 10LA8 ¿Cómo voy a usar la calculadora? 40 ¿Sí? No necesariamente tampoco ¿Sí? Sería 3, ¿no es cierto? 3 por 10 L elevado ¿No es cierto? 8, o a veces incluso lo trae ¿Sí? Trae listo ya ¿Sí? Con chip ya ya ¿Qué es la valencia de? ¿En qué caso? ¿Puedo usar el por 10LA2? ¿Cómo por? ¿Por 10? ¿Por otro chip? 10X ¿En la valencia? ¿En la valencia? ¿En la valencia? Exactamente ¿En la valencia? ¿En la valencia? ¿Estámosendo el por 10K? ¿En la valencia? ¿Aquí? ¿Cuánto les da esto? 143 ¿Qué significa ese numerito? Significa que todo eso presenta la batería dentro de la velocidad de la luz. Es decir, la velocidad de la luz es 474.125 veces más veloz. Más veloz que el otro. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si andamos al sonido, no no va a ser nada, ¿cierto? Para los que les guste Starboard, ¿no es cierto? O StarTick. Veamos algunas operaciones. Operaciones que vamos a hacer justamente con potencia. Se dice 4.2 por DLAO4 más 1.2 por DLAO4 menos 3 por DLAO4. Se están sumando esos numeritos pero hay un factor que es común. ¿Sí? Para cada uno de estos números. Sí, hay tres números. En realidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un número es otro número y le estamos restando este número. ¿Sí? Pero cada número está multiplicado por DLAO4. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Exactamente. Podemos factorizar por ese número. Entonces, podemos decir 10 elevado a DLAO4 por 4.2 más 1.2 menos 3 menos 3. ¿Y eso igual a? 10.4 por 6.4 3.4 4.2 por 1.2 por No, ¿más? ¿Está sumando? ¿Está sumando? Ah, está sumando. ¿Cierto? ¿Cuánto sería eso? 2.4 2.4 Por DLAO4 ¿No es seguro el geometría de lo que ha sido? 2.4 por 10 sería 4. Sí. Ahora, ¿qué es así el método de la calculadora? Obviamente, tal vez lo podríamos solver, ¿no es cierto? Sin mayor complicación. Porque ya lo podríamos usar como calculadora, ¿no es cierto? Pero yo le podría poner un ejercicio en la prueba la siguiente. ¿Cuál es el numerito? Calcule eso, ¿eh? Calcule lo calculador que se quede. Si lo meto en la calculadora, ¿qué querías decir? No. No, no, no es cierto no es poder sumarlo. Sí. Pero en realidad, como hacemos lo mismo, tenemos un factor común. Entonces, yo factorizo por 10 elevado a 2,52 en realidad factor de 3,21 más 3,71 y a otra suma ¿cuánto me da eso? 6,92 6,92 por 10 elevado a 2,52 Entonces, si hay suma no todos podemos factorizar ¿sí? igual que una cosa algeraica ¿qué pasa si tenemos algo muy parecido? Pero fíjense por 10 elevado a 4 por 10 elevado a 3 y por 10 elevado a 5 ¿cómo podríamos resolver eso? Si se están multiplicando se suman pero se están sumando ¿sí? Permito Entonces, cuando yo tengo si digo 10 elevado a 4 por 10 elevado a 7 ¿sí? ¿esos son 10 elevado a? 11 Pero si digo 10 elevado a 4 más 10 elevado a 7 eso es el distinto de 10 elevado a 11 ¿no? ¿sí? En este caso se están sumando ¿sí? O sea, un poco con eso ¿pero son distintos? Son distintos, ¿no? Entonces, calcula lo que le calcula ¿no? Calcula en 10 elevado a 11 ¿cuánto me da 10 elevado a 11? ¿cuánto me da 10 elevado a 11? 10 Me da un un 10 con 11, ¿no? Sí ¿sí? 0, 0, 0, 0 10 elevado a 4 son un 1 con 4, 0 y 10 elevado a 7 un 1 con 7, 0 Si lo sumo obviamente no me da lo que está ahí ¿sí? Ya ¿está claro eso? Bien ¿Cómo podríamos calcular eso? ¿De qué? 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 Lo que hay que hacer acá elegir la potencia o el exponente que tenga menor ¿En qué caso sería? 3 10 elevado a 3 ¿sí? Voy a escribir acá el 4.2 por 10 elevado a 4 Pero voy a escribirlo como 10 elevado a 4 lo escribí como 10 elevado a 3 por 10 elevado a 4 a 1, ¿cierto? Porque cuando se nos eligen se suman los exponentes ¿sí? Entonces esto lo mismo que es un 10 elevado a 4 ¿sí? Entonces escribí el 10 elevado a 4 y el 10 elevado a 4 ¿Se escribió? Más 1.2 por 10 elevado a 3 ¿sí? Eso no lo cambio Y más 2 por 10 elevado a 4 A 3 y por 10 elevado a A 2 A 2 Y ahora sí hay un factor común en las tres numeritos ¿sí? Acá hay tres números que se suman S se suman con S y con S ¿cierto? Sí ¿Sí? ¿Y cuál es el factor común? 10 elevado a 3 ¿Ya? Que es el que tiene el menor exponente Entonces puedo factorizar por 10 elevado a 3 y me queda factor D 4.2 por 10 elevado a 1 que es 10 ¿no es cierto? Más 1.2 y más 2 10 elevado a 2 ¿sí? O sea, esto me queda 10 elevado a 3 por 4.2 por 10 ¿cuánto es? 1.2 y acá ¿cuánto me queda? 200 200 Sumámoslo al paréntesis ¿cuánto me da la suma al paréntesis? 243.2 243.2 lo vamos a ver por ahora y por 10 elevado a 3 y la vez nuevamente empezamos eso en 12 8 Ramiro 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 Eso número también podría ser gigante ¿sí? El 1.2 por DLO a 20 El 1.2 por DLO a 19 Y el 2 por DLO a 21 ¿Cuánto es el hijo más chico? DLO a 19 Normalmente eso se puede calcular Y se calca un factor de DLO a 19 Siempre tiene que ser el número mínimo Menor Siempre cuando son distintos El hijo es el número menos El resultado es que uno lo puede dejar expresado Exactamente Si le veo notación científica No está en notación científica Bueno, aunque no está en notación científica ¿Cierto? ¿O sí? Está como el ponente ¿Pero está en notación científica o no? ¿Por qué no? Dijeron que acá esto no está en notación científica ¿Están todos de acuerdo o no? ¿Está en notación científica? ¿Cómo se nota en notación científica? Hacer notación científica no significa que aparezca un DLO o algo Acuérdense que el número que aparecía acá ¿Cómo tenía que ser? El primero El primero es entero ¿Cierto? Y acá hay el número ¿Cuánto es? 233 Tiene que tener un rango entre 1 y 9 Y 9 Entonces en realidad esto debería ser 2.43 ¿Cuánto es 10 elevado a 4? ¿Cuánto es 10 elevado a 4? 1,2 Tendría que ser 9 Elevado a 3 Por 2 Hay que ser 9 Menos 2 Por 10 elevado a 3 ¿Sí? O sea sería igual a 2.432 Por 10 elevado a 4 A 1 A 1 O sea que cuando hay multiplicación se suma Pero como el 2 es negativo Sería como menos 2 más 3 Perdón, acá era 2 positivos ¿No? Sí, ¿no es cierto? Sí Ahí sí Ahí sí Sí, porque Obviamente cuando lo multiplico por 2 Corre la boca ¿Sí? Se lo quería más chico Y ahí sí 10 elevado a 2 Por 10 elevado a 3 ¿Cuánto me queda? 5 10 elevado a 5 No me quería un número chico Con el gran dote que está Exactamente Y ahí sí Esta es la noción científica ¿Sí? Ahí está la noción científica ¿No? Porque el primer El número entero Los números entero son Los que están ante la goma Es un número que está entre 1 Concediendo el 1 hasta el 4 Y cuando se diga 0 Junto tanto tanto Sería negativo Exactamente Gracias 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 Gracias